Mi diócesis es así. La familia es un aspecto primordial dentro del trabajo de la pastoral de la parroquia. Esta parroquia cuenta con las comunidades de Nueva Evangelización, San Alfonso, San Pedro, Coinonía y Santa Mónica, las cuales llevan un proceso adelantado de evangelización. Por otro lado, de manera semanal, hacen un acompañamiento a los enfermos que residen en los predios parroquiales, donde tienen momentos de oración, leen la palabra del domingo y comparten con ellos, ya que no se pueden desplazar hasta la parroquia. Asimismo, los ministros de la Eucaristía le llevan la Santa Comunión. También cuenta con otras realidades de pastoral, como el grupo de monaguillos, Escuelita de la Fe, grupo juvenil con más de 25 integrantes, comunidades de pareja y grupos de oración e intercesión. Bienvenidos a la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Soy el padre Andrés Mauricio Galindo Pineda, párroco de esta bella comunidad. Ha sido una experiencia linda de compartir con estas personas, esta humilde comunidad, que en medio de tantas dificultades que se presenta, siempre está el amor de Dios en cada uno de ellos. Es una experiencia muy bonita como párroco, ya que estoy recién ordenado. Fui vicario pocos meses en la comunidad de la Tebaida y antes del 17 de diciembre, Monseñor Carlos Arturo confió en mí para estar en frente de esta comunidad. Contamos con tres pequeñas comunidades, dos querigmas, un grupo juvenil, un grupo pequeño de monaguillos y un buen número de apoyo parroquial. Y esto ha sido una experiencia muy bonita para mi vida vocacional en el sacerdocio, ya que estoy recién ordenado y ha cambiado mi vida totalmente, porque ya es una responsabilidad, después de una formación en el seminario, es una responsabilidad muy grande. Bienvenidos a esta comunidad. Las Eucaristías son de lunes a jueves y sábado 6 de la tarde. El domingo celebramos a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 y 7 de la noche. Un saludo muy especial, Dios los bendiga y bienvenidos todos a esta comunidad parroquial. Mi nombre es Marcela Lozada, pertenezco a esta bella comunidad, Nuestra Señora de la Paz, donde presto el servicio como secretaria sacristana. Ha sido una experiencia única y maravillosa, donde con ello me he podido acercar más a Dios. Llevo vinculada a mi parroquia hace 7 años aproximadamente. Comenzamos el proceso de evangelización con el párroco Jorge Mario. Luego estuvimos haciendo el servicio en la parroquia con el padre Jason Hauer Enao y ahora con el padre Andrés Mauricio Galindo. Antes mi vida era muy alejada, yo vivía muy alejada de mi parroquia. Era de los cristianos o católicos que solo venía a la Eucaristía los domingos y me quedaba el espacio. Creo que el estar cerca a Dios, el poderme acercar a Dios y conocer un poco más de Él, ha fortalecido mi vida tanto espiritualmente, ha fortalecido mis lazos familiares. Y esa vida, esa parte espiritual hace que podamos enfrentar y afrontar las dificultades que se nos presentan en el día a día de otra manera. Porque cuando estamos alejados de Dios, desafortunadamente la vida se nos vuelve un caos y permitimos que estas cosas se nos hagan más turbias, se nos haga la vida más complicada. Cuando ya tenemos ese acercamiento con Dios, podemos enfrentar esos mismos problemas o tal vez incluso más grandes, las enfermedades y las situaciones difíciles, pero las enfrentamos con más fortaleza porque nos damos cuenta que verdaderamente Dios es el que llega a nuestra vida y es el sostén para poder llevar ese día a día de otra manera. Se tiene otra visión de la vida y otra visión de las situaciones complicadas que se nos puedan presentar. No escatimemos tiempo para ir al encuentro con Jesús. Él es nuestro mejor amigo, nuestro reconciliador, a quienes podemos recibir en el sacramento de la Eucaristía, a quien también podemos visitar, acompañándolo ante el Sagrario en el silencio del Templo Parroquial. Acudamos a su llamado. Mi diócesis es así. Amén.